Y vamos ahora con la selección de los cinco mejores goles anotados hoy en el fútbol internacional. Número 5, Luchano Figuero, argentino del Génova frente al Palermo. Un bonito remate con pierna izquierda al borde del área. Nos quedamos en Italia, Fabio Coaguiera, el primero del Udinese en su victoria frente al Livorno. Otro gran remate de media distancia. Volvemos con Amuri del Palermo, que cayó en su casa frente al Génova. Una gran definición con curva hacia adentro, no podía llegar nunca al arquero. Venimos aquí en Italia. Max Toneto comienza la jugada, después viene el taco de Francesco Totti y la definición de Toneto para el primero de la Roma en su importante victoria frente al Empoli porque le permite recortar la distancia frente al líder Inter de Milán. Y Franco Brienza marcó el empate para la Regina justo en el minuto 90 frente al Napoli. Este partido terminó uno por uno y en el último minuto vino este gran gol.